lo último que voy a dejar es lo que se pueden robar que se me roban se me roban los baños se me roban los bol esas cosas que son aquí pedido para una venta para una desmontada y cerrar de aquí para allá es de ustedes vamos a ver cómo se redistribuimos esto de otra forma no así como está para poder sacar varios apartamentos entonces llevándolo por la etapa al edificio sabiendo que la constante es la entrada que me va a complicar la cuestión y así voy de un piso a otro piso a otro piso lo último que voy a dejar es lo que se pueden robar que se me roban se me roban los baños se me roban los bol esas cosas que son pedido para una venta para una desmontada y cerrar y así lo voy llevando por etapas lo mismo con la tubería también tengo que tener tener muy pendiente que estoy trabajando con personas tengo que mantener la entrada que sea segura ok porque hay niños y hay gente y se pisa un clavo y entonces también tengo controlado no es tan fácil de controlado pero se puede hacer siempre se puede porque se ha hecho de avance le digo que esta estructura posiblemente vamos a tratar de aprovecharla en la manera lo posible pero alguna si alguna no ok por lo debería aprovechar lo mejor que hay ahora si toma la decisión de aprovecharlo en serio el espacio y van a subir varios niveles dos tres cuatro pisos esa pared se van todita que ninguna aguanta entonces se va de quitarla lo que hacemos es que hacemos un estudio del suelo de aquí ok a ver qué tipo de suelo tenemos que cohesivo no cohesivo a qué nivel está la roca el nivel freático y hay que calcular una estructura según el peso del edificio no está muy para arriba me imagino pero esta gente subieron o sea el de que aguanta cuando lo que hay que ver cómo lo vamos a hacer hacer lo que va y en función ese acero vamos para arriba está bien una casita de nada de vivienda yo decía yo le decía feliz yo con un camión compré un camión y lo pongo a moverlo el cambio ya producir dinero cuánto me deja al año a media tan cinco el mismo dinero del camión y no compro ningún camión y hago los apartamentos porque mi papá me lo está regalando entonces no tengo ya tengo lo principal que gratis cual me deja más en el camión no tengo que encima de eso en el edificio el camión se me daña me lo roban como yo me robó un edificio claro aunque me quiero robar el edificio pero cuando uno va a entrar en algo nuevo lugar de comenzar como de a poquito un chingo hago un poquito de se funciona y ahí uno va habiendo como que si uno no de una vez de repente el de repente le conviene pero calderón a ustedes no de un poquito y a poquito pero decía comiencen con la casa la casa no se pudo que vamos a comer de un poquito no de aquí esto que estamos hablando de boca de aquí lo vamos a un proceder vamos a hacer un diseño cómo se va a ver ya la estructura dentro del sitio con todos los alrededores que tenemos y lo que yo espero que quepa cuando apartamento caben pequeños que el costo tendría más o menos inicial cómo van a ser distribuidos las unidades y cómo van a convertir esto en dinero para que la rentabilidad tenga sentido o sea por ejemplo lo hace breve si yo tengo un millón de pesos o compro un camión o lo meto en el banco o hago un proyecto si lo meto en el banco un millón de pesos al año me va a dar 2.300 pesos mucho si lo meto en un camión me va a dar una pero el camión se me devalúa pero si lo meto en el edificio cuánto me da entonces ahí yo comienzo a debatir a entender que mis razones es invertir para sacar pero cuál camino le hace más sentido a felix todas depende de ustedes o sea yo digo si tenemos por ejemplo el callejón termina aquí de aquí para allá en ustedes vamos a ver cómo se redistribuimos esto de otra forma no así como está para poder sacar varios apartamentos pero ustedes van a decir calderón solamente quiero hacer uno dos tres cinco o diez en la medida que meten más apartamento le saca más dinero altos venos base ahora no soy yo que pongo la cantidad yo le digo cuánto pueden capacidad lote calderón me siento cómodo con esta cantidad y lo hace básicamente eso es y lo van subiendo miren por etapas básicamente ahora tiene que haber una distribución muy diferente lo que hay para el apartamento ventilen bien para que se han iluminado bien luz natural para que entre ellos se dé la seguridad y la privacidad que tenga su espacio para dos camas para la de un niño que puedan entrar y salir como que cómodo al menos a 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 Gracias.